Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de los gemelos Chris y Rafa. El día de hoy descubrirás a qué personaje del Chavo del Ocho te pareces. Mientras quemas calorías bailando. Las instrucciones son las siguientes. Te aparecerá una pregunta con cuatro respuestas. Elige la que más te guste y realice el baile para quemar calorías. Al final recibirás una cantidad de puntos de la respuesta que seleccionaste. Súmalos, porque al final descubrirás a qué personaje del Chavo del Ocho te pareces. Ahora sí, comenzamos. ¿A qué deportista admiras más? Opción A, ninguno. Opción B, Michael Jordan. Opción C, Messi. Opción D, Cristiano Ronaldo. Es momento de mover tu esqueleto. ¡Vamos! Déjame darte un ring. Anota tu puntuación Siguiente pregunta ¿Qué canción te gusta más? Opción A Opción A Opción A Opción B Qué bonita vecindad Opción C Ella baila sola Opción D El Zapito Vamos a ordenar estos movimientos Anota tu puntuación ¿Qué juguete prefieres? Opción A Trompo Opción B Avión de papel Opción C Yo-Yo Opción D Pejolta Vamos a bailar para pejar calorías No No No, 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 no ¡Llegó la hora de anotar tu puntuación! ¡Sigamos descubriendo a quién te pareces! ¿Cuál es tu color favorito? Opción A, azul Opción B, rojo Opción C, verde Opción D, amarillo Si te está gustando no olvides darle manita arriba al video Y suscribirte al canal Anota tu puntuación Siguiente pregunta ¿Qué prefieres ver en la televisión? Opción A, novelas Opción B, caricaturas Opción C, películas Opción D, deportes Opción B, caricaturas Opción D, deportes Anota tu puntuación ¿Qué actividad prefieres hacer? Opción A, cantar Opción B, bailar Opción C, leer Opción D, jugar Opción C, leer Llegó la hora de anotar tu puntuación ¿De quién te enamorarías? Opción A, la Popis Opción B, Taylor Swift Opción C, ñoño Opción D, Maluma Opción B, bailar Opción B, bailar Anota tu puntuación Anota tu puntuación Opción B, una hora Opción C, dos horas Opción D, tres horas Anota tu puntuación ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Quién es tu héroe favorito? Opción A, Spiderman Opción B, el Chapulín Colorado Opción C, Superman Opción D, la Mujer Maravilla Opción D, la Mujer Maravilla Opción D, la Mujer Maravilla ¡Dápis con Dápis! ¡Anota tu puntuación! ¿En dónde te gustaría vivir? Opción A en una vecindad, opción B en un barril, opción C en una cueva, opción D en una cabaña. ¡Anota tu puntuación! ¡Anota tu puntuación! Antes de descubrir a qué personaje del Chavo del 8 te pareces, no olvides darle manita arriba al video y suscribirte al canal. ¡Estos son los resultados! Si obtuviste de 200 a 240 puntos, eres Doña Clotilde. Si obtuviste de 250 a 280, eres Don Ramón. Si obtuviste de 290 a 320, eres Doña Florinda. Si obtuviste de 330 a 360, eres la Chilindrina. Si obtuviste de 370 a 400, eres Kiko. Si obtuviste de 410 a 430, eres la Popis. Si obtuviste de 430 a 450, eres el Profesor Jirafales. Si obtuviste de 460 a 470, eres el Chavo del 8. Y si obtuviste de 480 a 500, eres Noño. Si te gustó el video, dale manita arriba. Comparte para que lleguemos a más personas. Nos vemos y hasta el próximo video.